Jorge Rial mostró cómo vivió el momento previo a la llegada de su nieto. El conductor utilizó sus redes sociales para dejar registro de la previa de la llegada al mundo del pequeño Francesco Benicio Ambrosioni Rial. Jorge Rial fue el primero en confirmar la noticia. Finalmente, a las 8 y 54 de la mañana del miércoles 27 de marzo, nació Francesco Benicio Ambrosioni Rial, el hijo de Morena Rial y Facundo Ambrosioni. El flamante abuelo, Jorge Rial, fue el encargado de hacer pública la noticia del nacimiento de su nieto a través de su cuenta oficial de Twitter. Soy yyyyyy abuelo, publicó. Pero un par de minutos antes, cuando la ansiedad era el sentimiento que invadía a toda la familia, el conductor de intrusos utilizó sus redes sociales para registrar cómo vivió la dulce espera. En este caso fue a través de su cuenta de Instagram, que cuenta con más de un millón de seguidores, en donde publicó una foto en la que se lo pudo ver en compañía de su pareja Romina Pereiro con el agregado de un emoji de bebé, quienes utilizaron también sus cuentas personales. Para hacerle llegar sus felicitaciones a Jorge, Morena, y el resto de la familia, fueron los compañeros que el periodista tiene en intrusos. Adrián Payares escribió, felicidades a arroba Rial Jorge y a toda la familia y en especial a la mamá Morena y bienvenido Francesco. Felicitaciones para Morena y arroba Rial Jorge X, la llegada de Francesco. Nació 8,54 y peso 2.930, bienvenido, aseguró en la misma línea Damián Rojo. Por su parte, Débora D'Amato dijo, felicidades a arroba a Rial Jorge. Se agranda la familia de arroba intrusos, la primera foto de Francesco Benicio, el hijo de Morena Rial.